Ahí están los caballos que necesitamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¿De quién es el caballo, Moro? Es mío. Se le olvidó pagármelo. ¡Gracias! 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 ¡Agri! ¡Gracias! ¿Qué pasó? ¡Venga, por favor! ¡Mi mamá está herida! Me tiene prensada la pierna. ¡Eh, cuaco! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, caballo! ¡Eh, cuaco! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, ja! ¡Eh, caballo! ¡Eh, eh! ¿Se siente mejor? Todavía duele. Podré caminar mañana. No sé.